CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a nuestro noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia internacional, los científicos chinos han logrado un avance significativo en la producción de células solares altamente flexibles que son tan delgadas como el papel. Los investigadores, del Instituto de Microsistemas y Tecnología de la Información de Shanghái, SIMIT, lograron esto mediante el desarrollo de una tecnología única que permite adaptar los bordes de las células solares de silicio cristalino texturizado, llamado, CSI, lo que les permite doblarse y plegarse sin daño. Este avance, que apareció en la portada de la edición del 24 de mayo de Nature, abre posibilidades más amplias para la aplicación y el uso de células solares. Las células solares CSI, recientemente desarrolladas, que utilizan esta tecnología, se pueden fabricar con un grosor de entre 50 y 60 micrómetros y poseen un radio de curvatura de aproximadamente 8 milímetros. Las celdas solares CSI, son un tipo de celda solar de rápido desarrollo conocido por su vida útil prolongada y su alta eficiencia de conversión, lo que las convierte en un producto líder en el mercado fotovoltaico. Actualmente, las células solares CSI, tienen una participación de mercado de más del 95%, según dicen Feng, subdirector de SIMIT y uno de los investigadores involucrados en el estudio. Liu Shengxin, investigador de SIMIT y uno de los autores del artículo de investigación, dijo que el estudio demuestra la viabilidad de la producción en masa y proporciona una vía técnica para el desarrollo de células solares CSI, ligeras y flexibles. A pesar de haberse desarrollado hace casi 70 años, las células solares de CSI, han tenido aplicaciones limitadas hasta ahora. Se utilizan principalmente en centrales fotovoltaicas distribuidas y en centrales fotovoltaicas terrestres. Sin embargo, los investigadores esperan que con la nueva flexibilidad y delgadez de estas células solares, puedan incorporarse a diversas áreas, como la construcción, mochilas, tiendas de campaña, automóviles, veleros e incluso aviones. Los investigadores sugieren que pueden usarse para generar energía limpia para hogares, dispositivos electrónicos portátiles, dispositivos de comunicación y transporte. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News. Y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.